Bueno, el objetivo político que perseguimos es censurar al Gobierno en el Parlamento. Es verdad que en estos momentos la moción de censura cuenta con el apoyo de 52 diputados de la Cámara, un apoyo ampliamente superior al que se exige constitucionalmente para poder presentar una moción de censura. Valdría con 35 diputados, Vox tiene 52, pero lo cierto es que los acontecimientos o la política, la situación socioeconómica en este momento es probablemente muy distinta de cómo va a ser en el mes de septiembre. Creemos que, por desgracia, las cosas se van a poner muy mal y que cada vez más españoles van a exigir a los diputados de todos los partidos que tomen algún tipo de medida y van a exigirles cuentas de por qué están apoyando a un Gobierno que se ha puesto a la cabeza en cuanto a la peor gestión de la crisis del coronavirus a nivel mundial y también a la cabeza de la peor gestión económica. En estos momentos España es el país occidental que está padeciendo una mayor contracción económica. Entendemos que esos dos elementos justifican de por sí la moción de censura, también junto con el ataque a la corona que se ha venido perpetrando desde el Gobierno, desde el inicio de la pandemia y, además, aprovechando la pandemia. Vimos al vicepresidente del Gobierno alentando las caceroladas en los balcones contra la jefatura del Estado. Bueno, yo creo que en alguna ocasión ya lo hemos hecho. Lo hemos hecho durante la propia gestión de la epidemia con manifestaciones en vehículos para respetar todas las medidas de seguridad sanitaria. No descartamos volver a hacerlo, pero nosotros no descartamos que de una manera autónoma la sociedad, muchas instituciones, personas que sean perjudicadas por esa segunda desindustrialización que va a protagonizar el Partido Socialista, la gente del campo, todos aquellos que hoy se están viendo perjudicados por la gestión del Gobierno. Estoy convencido de que van a ser muchos los españoles de muy distintos sectores sin ninguna necesidad de que Vox les empuje a la calle los que van a salir a protestar este otoño. Yo creo que si los españoles quieren, el Gobierno puede caer muy pronto. Si los españoles son conscientes de la gravedad de la situación y están dispuestos a comprometerse, el Gobierno puede caer por las movilizaciones sociales.